¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver cómo va a estar el tiempo este día miércoles. Parece que nos espera sin lluvias en gran parte de la franja central, aunque la inestabilidad sí se va a hacer presente en los extremos del país, en el noreste y también en el extremo sur, en Santa Cruz, Tierra del Fuego. Aunque no es el caso de la provincia de Córdoba, te cuento que esperamos muy buen tiempo, cielo parcialmente nublado, nos va a acompañar el sol sobre todo durante las primeras horas del día y al mediodía. Te cuento que por la tarde-noche vamos a ver un poquito más de nubes, se va a empezar a cubrir el cielo y en la noche también va a refrescar, porque vuelve a soplar el viento del sector sur. Así es, vuelve el viento del sector sur que nos trae también descenso de las temperaturas. No te confíes porque va a refrescar a la noche, así que siempre una camperita a mano. Si bien arrancamos en la ciudad de Córdoba bastante agradable, se podría decir la mañana con una mínima de 14 grados, a la tarde no van a repuntar mucho las temperaturas. Esperamos que se note este descenso con máximas de hasta 22. El sur de la provincia, mínimas entre los 10 y 11 y máximas de hasta 21 grados. 22 también va a marcar el termómetro por la tarde en Trasla Sierra y un poquito más en el norte. Todavía sigue bastante cálida la tarde con máximas de hasta 27 grados. Igualmente, si querés más detalles, yo te invito a que ingreses a infoclima.com y que nos sigas por nuestras redes sociales, por Facebook, por Twitter y también por Instagram. Hasta el próximo informe y muchas gracias. Muy buenos días, buen mediodía para todos. Así comenzamos una nueva edición de Noticiero Regional Cooperativo. Hoy es día miércoles y así está la ciudad a esta hora con imágenes de Colonia 10 de Julio. Ahora sí, Plaza Urquiza, cielo despejado, algunas nubecitas muy pocas, pero con una temperatura más que agradable. 22 grados a esta hora la temperatura, la mínima fue de 9 grados. Así está el centro de la ciudad, ventosa jornada. Así llega la primavera, veremos cuándo realmente se viene el calorcito. Bien, ¿cómo les va? Gracias por estar allí, como siempre les decimos, por estar del otro lado, acompañándonos en esto que es Noticiero Regional Cooperativo. Todos los días en vivo por Canal 50 con toda la información hasta las 13 horas. Una gran programación de Canal 50. Todos los días en vivo para usted. Para que usted esté en su casa, esté acompañado y también informado en esta hora aquí en Noticiero Regional Cooperativo. Comenzamos. Mucha información, como siempre, información de servicio. Comenzamos con la farmacia de turno para el día de hoy. Farmacia Zen en Boulevard 25 de Mayo, 835. El teléfono es 1567 1528. Bien, en minutos vamos a estar hablando de todo lo que ocurre en la ciudad de Morteros. Como siempre les decimos, información local, regional, provincial y también deportiva aquí en Noticiero Regional Cooperativo. Temas importantes, el de hoy, vacunación en niños de 3 a 11 años. Córdoba ya aprobó y ya comienza la inscripción de ese tema. Estaremos hablando con profesionales, con especialistas, para ver qué opinan los pediatras acerca de esta vacunación y cómo comenzaría, con qué niños comenzarían a vacunar a partir del 12 de octubre. De ese tema vamos a estar hablando en el día de hoy. Pero como siempre tenemos, información en dos minutos. Noticias regionales. Esquiretti llega a Brickman. Esquiretti y Laura Jure estarán en la mencionada ciudad. Entregarán 89 créditos del Banco de la Gente por casi 2 millones de pesos. Este miércoles por la tarde en el Teatrillo Municipal, el gobernador Juan Esquiretti, encabezará el acto de entrega del Banco de la Gente. Además, también habrá actividad del vicegobernador Manuel Calvo, que firmará un convenio con la cooperativa. El plan de conectividad tiene como objetivo lograr un eficiente e interconectado despliegue de infraestructura de conectividad en todo el territorio. Avanza el programa Caminos de la Ruralidad. La iniciativa del gobierno de Santa Fe ya tiene aprobada la construcción de más de 41.000 metros de ripio para Ramón, a Colonia, al Dao, a Taliba, a Tacural y Galisteo. Implicará una inversión de 88 millones de pesos. Además, el gobierno provincial destinará 1.100 millones para el mejoramiento de las condiciones de vida e infraestructura del campo santafesino a través del mejoramiento de las tasas rurales y también las trazas. A este fin, ya fueron asignados fondos nacionales y provinciales por 105 trazas que fueron definidas como prioritarias. Detenido con dos pistolas, el procedimiento se produjo en el kilómetro 132 de la Autovía 19, en cercanías de San Francisco. Un hombre fue detenido luego que le secuestraran del interior de su camioneta dos pistolas y proyectiles. El vehículo inspeccionado fue una Hilux, conducida por un hombre de 31 años, domiciliado en San Francisco. Secuestraron una pistola Versa 9 milímetros con su cargador y nueve proyectiles en su interior, y una Browning calibre .32 con su respectivo cargador. Además, incautaron 140 cartuchos recargados y cinco vainas servidas. Castraciones en barrios de Freire. En el marco del programa de control poblacional de perros y gatos, se realizaron castraciones gratuitas en sectores de la localidad. Comenzar con el programa de control poblacional de perros y gatos era una apuesta importante que me propuse al inicio, y pudimos dar inicio en la plazoleta del acceso oeste, interviniendo a más de 25 animales, expresó el intendente en sus redes sociales. Provinciales, el fuego no da tregua en el norte. Evacuaron a vecinos de Camiñaga. La medida preventiva se llevó a cabo como consecuencia del avance de las llamas en ese sector de la provincia. Desde el gobierno señalaron, además, que lo más importante es preservar la vida de cada uno de los vecinos. Los daños materiales y ambientales serán remediados a través del Fondo de Atención ante situación de catástrofes, dijeron desde el gobierno provincial. El riesgo de incendios en Córdoba es extremo. Vacunación a niños de 3 a 11 años. Córdoba abre la inscripción, así lo definió el Ministerio de Salud, tras reunirse con referentes de la Comisión de Vacunación y directivos de la Sociedad Argentina de Pediatría. El plan contempla que en la medida en que la provincia acceda a las dosis de Sinopharm, se avanzará con la inmunización a este grupo de la población en los centros masivos de vacunación, centros de salud y también educativos, informaron desde el gobierno de Córdoba. Bien, y seguimos con la información y vamos a hablar de un proyecto muy lindo que tiene a una joven de la Ciudad de Morteros como la que realiza este proyecto y también para ayudar a una institución. Estamos hablando de Martina Blanchetti. Ella forma parte del programa Líderes de Ancenusa. Y en ese programa tienen que realizar una actividad en cuanto a lo social o también en cuanto a la solidaridad. Y Martina, en su proyecto, eligió ayudar a la red de innovación social. ¿Cómo? Ella te lo cuenta. Surge desde este programa que hice de Fundación Líderes de Ancenusa, programa Potenciate, que es sobre la gestión de proyectos y la introducción a la sociedad. Vos, como parte final del programa, tenés que presentar o un proyecto o una intervención social. Entonces yo elegí hacer un proyecto basado en el Objetivo de Desarrollo Social número 2 de la ONU, que es Hambre Cero. Decidí hacer esta campaña de alimentos no precederos, colectarlos, porque me pareció que esa es una buena forma de combatir o hacer mi pequeño granito de arena portar. ¿Me explicó? Bueno, entonces, básicamente es eso. Yo quise ayudar porque me pareció interesante el proyecto que tienen estas señoras, porque realmente es algo muy solidario. Es durante toda esta semana, pero puede que también sea la otra semana, si es que realmente se acercan muchos alimentos. Pueden acercarlo a mi domicilio, Monseñor Lafit 51, o también pueden hacer donaciones al CBU, que está en mi Instagram, Marti Blanchetti. La publicación que hice respecto a esto está al CBU en los comentarios. En lo personal, ¿qué significa para vos poder colaborar con este grupo, que tanto hace por los vecinos aquí de Barrio Arsenal y los distintos barrios de Mortero? Yo personalmente me siento súper realizada, porque es una cosa que quería hacer hace un montón, y el hacerlo realmente es satisfactorio. Y siento que estoy aportando un granito de arena, que capaz, siendo adolescente, es grande lo que estoy haciendo. Y aparte estoy reagradecida porque ellas aceptaron mi ayuda, siempre fueron súper amables, me dijeron que necesitamos para lo que necesites, así que de 10. Creo que si esta campaña tiene éxito, tranquilamente voy a hacer otra, y pensé capaz también en hacer una de juguetes, de ropa. Son cosas que si vos las desarrollás bien, a futuro podés hacer un montón, aparte de ayudar a los demás. El programa tiene tres etapas, conocete la primera, inspirate la segunda, y la tercera entra en acción. La tercera entra en acción, es la que finalizó el 2 de octubre, el sábado, entonces el programa ya finalizó, y este vendría a ser el final de mi proyecto. Y seguimos hablando de actividades y de proyectos que van más allá de la ciudad de Morteros, porque hablamos de COP Morteros, de un proyecto que tiene que ver con la automatización de las cisternas de agua potable. El grupo de personas que trabajan en Desarrollo IT han presentado un proyecto, ese proyecto se aprobó y será presentado en un congreso a nivel nacional. Por supuesto, muy orgullosos de todo el equipo que trabaja allí en COP Morteros, y queremos conocer de qué manera y de qué se trata este proyecto. Es un congreso nacional, se llama de procesamiento de información y control, que se va a realizar en la Universidad Nacional de San Juan, del 3 al 5 de noviembre. Esta información me llega por ser ingeniero, nos la distribuyen desde la UTN de San Francisco. Bueno, entramos a curiosear de qué se trataban los congresos de este año, y en el RPIC 2021, que es en el que vamos a participar, vimos que podíamos encuadrar el trabajo que estábamos realizando, que habíamos hecho. Escribimos un artículo de publicación, un paper, como se llama, y lo enviamos para su evaluación. Eso fue en junio. Recientemente fue evaluado, al igual que los casi 200 trabajos presentados, y lo aprobaron. Es decir, esos trabajos se distribuyen a pares evaluadores, es decir, personas que no conocemos, otros profesionales de cualquier parte del país, los evalúan y dan una devolución sin ponerse de acuerdo entre sí, porque no se conocen. Y bueno, gracias a eso, nuestro trabajo resultó favorecido, aprobado, y lo vamos a exponer en el congreso. Es un orgullo, porque estamos trabajando a nivel nacional, o incluso internacional. Como una ciudad pequeña, no tenemos nada que envidiarle a cualquier parte del país. Estamos desarrollando tecnología de punta, novedosa, y bueno, nos están evaluando profesionales que están en el tema, y están dándonos el visto bueno de que estamos haciendo las cosas bien y acorde a los tiempos que transcurren. Este congreso, sí, como todos los congresos, participan principalmente instituciones educativas de nivel universitario o terciario, grupos de desarrollo privados, o empresas como nosotros, tanto a nivel nacional como internacional. El alcance del congreso que se va a realizar en San Juan es de nivel nacional, pero se hace un orden de mérito de los proyectos, y dicho orden de mérito se envía a la IEEE, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, que es un organismo internacional, y ahí sí la publicación adquiere a nivel internacional. Involucra todo el automatismo de la cisterna que hemos realizado, cisterna y bombas presurizadoras. Ya los hemos comentado anteriormente, a nivel local, que era lo que hemos hecho, que era nivel de cisterna, presiones, caudales y control de las bombas presurizadoras. Todo eso es lo que incluye la publicación que hemos realizado. Y en tu caso, bueno, un poco, ¿cómo estás viviendo la experiencia? Entiendo que es la primera vez que vas a participar, y que un proyecto del cual formás parte, va a ser presentado en un concreto. Sí, la verdad que es un gran orgullo poder ser parte de este proyecto, ya que, bueno, es la primera vez que participamos y demás. Así que, bueno, es un gran orgullo poder ser parte, y poder acompañar al equipo en este momento. Momento de saludar, como todos los días, Luciano, ¿cómo estás, Luchi? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien, Vanel. Abrazo el saludo para todos. Ya nos subamos a esta tarea informativa, y también con el deporte. Por supuesto, señor. Porque comienza una nueva etapa en la Liga Regional de Fútbol San Francisco. Ya estuvieron ampliando los chicos de C50 Sport, en torno a lo que fue sorteo de Liga Regional. Y se viene, obviamente, la etapa de zona campeonato, y zona repechaje, en lo que es la competencia del fútbol nuestro. Pero vamos a pintar un breve pantallazo de lo que es el torneo que arranca, o los torneos que arrancan en esta jornada de domingo que se viene. Jugarán todos contra todos en cada grupo a una sola rueda, y clasifican los dos primeros de cada zona. Por el torneo campeonato, mientras vemos imágenes de lo que fue el enfrentamiento entre 9 y Esportivo Suardi, decíamos, por el torneo campeonato, en la primera fecha, 9 quedará libre. Luego visita el 8 de diciembre, en la tercera recibirá Independiente de Balear, y en la cuarta visitará a Rivadavia de Río primero. En la última, Sierra de Local con Filo Dramático de Alicia. Esto es zona campeonato de la Liga Regional. Hablando del repechaje y de tiro federal, que no pudo clasificar en esta instancia, debutará de local este domingo con Proyecto Crecer, luego volverá a ser local de Granaderos de las Varas. En la tercera visita lo hará a Carrilobo. Cuarta fecha recibe a Pueblos Unidos, La Tordilla, y en la última visita a La Paquita. Lo que se viene, la nueva etapa de la Liga Regional de Fútbol San Francisco, zona campeonato, donde está 9, zona repechaje, donde está tiro federal, comienzan a viajar un poco más los equipos, luego de lo que fue una actividad, si se quiere, en cercanías. En esta fase clasificatoria, ahora ya, con esta división de torneo campeonato y zona repechaje, ya los viajes son mucho más considerables, y le pintábamos un pantallazo de lo que serán los compromisos, tanto de 9 como de tiro federal, zona campeonato y zona repechaje, respectivamente. Bien, Luciano, vamos a hablar ahora de la inseguridad en la ciudad de Morteros y las imágenes que registran las cámaras de seguridad que tienen algunos de los vecinos en sus domicilios. Y esto ocurrió porque han robado una bicicleta de un domicilio. Allí estamos viendo las imágenes de lo que pasaba y de lo que registraba la cámara de seguridad. Miren ustedes, estaba todo cerrado, el lugar cerrado, por supuesto, la casa, y el ladrón ingresa, ¿sí? Ingresa y ya va por lo que se quiere llevar. Sí, ya seguramente hay, aunque sea una previa logística, una inteligencia, es una bici mountain bike la que se van a robar. Este domicilio ubicado sobre calle Belgrano al 1065. Esto es lo que quedó registrado. El hecho delictivo fue tomado por las cámaras de seguridad de la vivienda. Y por cualquier dato que siempre surge, alguna situación dudosa o reconocimiento del rodado, se tiene que comunicar con la policía al 101 inmediatamente. Exactamente. Allí vemos. O a la familia Leiva, allí vemos cómo se la lleva. La bicicleta es de color verde, todavía hasta el momento no hay ninguna información. Como decía Luchi, es una mountain bike benzo. Y miren cómo primero vio, analizó, se fijó cómo la podía sacar y después, listo, saltó. Sí, 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 la verdad que con una, si se quiere tranquilidad, cierta cautela a la hora de ingresar al espacio, pero también con tranquilidad como para, como bien decía Vane, primero, ver qué se podía llevar. Sí. Y después salir con, bueno, sacar la bici y luego sí salir de esta manera como para, bueno, o esta es la parte donde se repite. Eso se repite, ahí está. Se repite, se repite. No, no, cuando se va con la bici se va directamente. Exactamente, se va ladrón y bicicleta juntos, digamos. Exactamente, ahí ve cómo se la pueden llevar, cómo están, si están atadas, si no, y se va al costado de la bicicleta para poder ver de qué manera sacarla. Esta filmación está en redes sociales, está en los portales, por eso tenemos aquí esta captura y además porque la familia todavía no ha tenido ninguna información de la bicicleta. Alguien, por favor, si recibe, si se la quieren vender, si ve a alguien con una actitud sospechosa, por favor, avise a la policía o a la familia Leiva. Es una bicicleta de color verde, mountain bike benzo. Bien, también toman las precauciones del caso de los delincuentes en esto de protegerse como para que se vea lo menos posible el rostro. Allí vemos parte del atuendo, pero no se puede verificar. En este caso hay una gorra de por medio, ahí está, pero bueno, quedó, la verdad que es bastante contundente el material filmico. Sí, exactamente, y esto pasó en la ciudad de Mortero, señores, sí, cámaras que tienen los vecinos, cámaras propias que pueden también ayudar a que la policía pueda esclarecer este hecho y encontrar al ladrón de la bicicleta. Seguramente este elemento ya lo tiene la justicia como para avanzar en la extracción. Claro que sí, cualquier información reiteramos, comunicarse a la policía o a la familia Leiva porque hay gente trabajadora, hay gente que necesita estos vehículos para salir a trabajar. Bien, y de la información policial vamos a lo que va a pasar en minutos nada más, Luciano, porque se viene una nueva edición de El Poder de los Grandes. Anticipo de lo que se viene, lo tenemos siempre en el noticiero como para, bueno, reseñar parte de lo que es estreno en El Poder de los Grandes. Yo estaba radicado en Buenos Aires, volvía cada 15 o 20 días, venía a mi ciudad, nunca dejé mi casa, mi familia, mi madre. Esas cosas, yo nací, viví frente al barbegrano, que siempre digo es la biblioteca de mortero, entre comillas, de los acontecimientos que ocurren o van a ocurrir. Es muy beneficiosa la actividad, lo primero no se quedan quietos, siempre están en movimiento, aparte que se relacionan con otra gente, que esto nos lleva, es muy clave porque estuvimos tanto tiempo cerrado que ellos vienen acá y charlan, se relacionan con otra gente, hacen ejercicio y a la vez se van muy contentos y aparte se van tranquilos y contentos por lo que veo. Bien, allí estábamos, recuerden, nueva edición del Poder de los Grandes, en minuto nada más, al término de Noticiero Regional Cooperativo. La propuesta que sigue en cuanto a productos de Canal 50 y en este caso, nueva producción del Poder de los Grandes. Vamos a más información antes de la primera pausa. Falleció la edad de 26 años ayer, 5 de octubre, a las 11.30 horas en Morteros, Facundo Iván Drueta. El sepelio se realizó hoy a las 11.30 horas en el cementerio Jardín del Oeste, Casa de Duelo de Anfunes, 368 de nuestra ciudad. Bien, la primera pausa, Luchi. Primera pausa. Hay más información y en minutos vamos a estar hablando de la vacunación para niños de 3 a 11 años. La gran novedad de lo que es el plan vacunatorio a nivel nacional, ya en Córdoba se abrió la inscripción y otras provincias van imitando este tipo de medidas. Ya venimos. ¡Gracias! Cuando te conocí ya no salías con el primero que te había abandonado, no vale la pena hablar de aquellos años pasados. Cuando te conocí ya no salías con aquel chico casado que te prometía que la dejaría y todavía no se había divorciado. Cuando te conocí salías con un amigo de los pocos que tenía, eras lo mejor de su vida, pero fuiste lo mejor de la mía. Cuando te conocí miré por un agujero en tus pantalones y dos años después ya tomabas todas las decisiones. Hola, mi nombre es Pablo Giordano, estoy encargado del sector de tarjeta de crédito Más Unión, CAVAL. La tarjeta de crédito es una tarjeta que funciona a nivel local y a nivel nacional. Es una tarjeta económica porque la gestionás de manera gratuita, no tiene costo de renovación. Adherida a los planes ahora 12, ahora 18, ahora 24 y ahora 30, es la primera tarjeta de crédito local que puedes realizar compras por internet. Además puedes pagar tu monotributo, autónomos, seguros por débito automático, cargar tu tarjeta en tu celular y pagar en los comercios con tu código QR sin manipular dinero. Una tarjeta, muchos beneficios. Tú endulces mi canción, le das un buen sabor a cada situación. Siempre. Sociedad Rural de Morteros presenta Escuela de Patinaje Artístico Bonner en Renacer, un lujo discreto. Donde la obligación de producir genera la pasión de crear. Domingo 24 de octubre, hora 20. Bonner, producción 2020-2021. Adquiri tu entrada en Boulevard 9 de Julio. Kiosco Garis, única función, capacidad limitada por protocolo. Preparación física, Aula Grosso. Dirección y producción general, Ró Garis Tolosa. Son de la educación física, C Schulen, Tensiva, Kiosco 1. Son de la educación física, C Jahren gr somes, pointed a un problema importante para poder ver. Contra UNR человечística Obviamente-Aula Grosso A. Un proyecto de desarrollo para poder ayudar a una la Gastronomy de laheen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un nuevo concepto de urbanización, lotes de 530 a 780 metros cuadrados con todos los servicios, excelente ubicación, amplios espacios verdes con bulevares asfaltados y ripio con cordón cuneta. Consultas al 402000 o por WhatsApp al 3562-670000. Comercializa Coop Morteros. Eco Residencial Puesta del Sol. Un espacio para construir tus sueños. Para vivir, para soñar, para descansar. Elegante colchones es calidad. Elegante colchones es calidad. Sueño Celeste 2021. Más de 50 millones en premios. Pedila a promotores autorizados. ¿Nos soy? ¿Qué pasa? Vamos a subir. ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La moneda extranjera, el dólar oficial para la compra, 98 pesos con 25. Para la venta, 102 pesos con 25. El solidario para la venta, 172 pesos con 01. El blue para la compra, 182 pesos. Para la venta, 185 pesos. Bien, Luchi, lo habíamos anticipado. Comenzará la vacunación para niños de 3 a 5 años en Córdoba. Esto se había anunciado a nivel nacional y, por supuesto, Córdoba tenía que hacer una serie de reuniones para ver si lo aprobaban o no. Exactamente, con autoridades sanitarias a nivel provincial y también con lo que es los encargados del área de pediatría, o los especialistas en materia de pediatría, con el fin de ya abrir la inscripción y encarar la vacunación en esta franja etaria. Estamos con el móvil. Marcelo Asís estará en un minuto con Marcelo Fasano, desde la ciudad de Morteros, hablando un poco de la aceptación, porque la Sociedad Argentina de Pediatría avaló esta vacunación de niños de 3 a 11 años. Sí, en algún momento se habían expresado algunas dudas, algunos, si se quiere, puntos en contrario, pero después una vez avanzando en esto de la vacunación y ya dando lo que es vía libre a la vacunación en esta franja etaria, recordemos que va a ser con Sinopharm, ¿no? Exactamente. Para tener en cuenta. Es por eso que queremos charlar con el doctor Marcelo Fasano a ver qué nos cuenta en torno a esto. Por supuesto. Listo. Ahora sí está Marcelo Asís con el doctor Marcelo Fasano. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen mediodía. Exactamente. Hola, Vane y Luciano, ¿cómo están? Y como hacía la introducción respecto a este tema, estamos con Marcelo Fasano, pediatra, para conocer en líneas generales respecto, bueno, a esta confirmación por parte del gobierno para la vacunación a niños de 3 a 11 años con vacuna Sinopharm. Marcelo, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buen día. Hola, Marcelo, hola, Vane y Luciano. Muy buenos días para todos, para la audiencia, ¿cómo están ustedes? Bueno, al final llegamos al momento que queríamos todos. Estábamos un poco preocupados los pediatras, yo lo había remarcado ayer porque primero los medios sabían de la colocación de la vacuna de los niños de 3 años en adelante y la SAP y los pediatras no teníamos muy bien claro el movimiento y la actividad de cómo iba a ser la vacuna. Gracias a Dios, anoche nos llegó ya a todos los pediatras por mail y por nuestras redes de la Sociedad Argentina de Pediatría, que es la sociedad que nos agrupa a los pediatras, la aprobación junto con la NANMAC, con la SAP, de la colocación de la vacuna para coronavirus, Sinopharm en realidad, para la colocación en los menores desde 3 años a 11 años ya habilitada. Si bien la vacuna no está estudiada en fase 3, no ha llegado a una fase 3, se ha aprobado por una emergencia epidemiológica, por una emergencia pandémica y varios países ya lo tienen en estudio, como Estados Unidos, que son ellos pioneros y muy avances en vacunas. Estados Unidos y la Tierra ya lo está trabajando, ya lo está haciendo. ¿Se escucha bien? No dice que no se escucha. Hola. Ahí Vane nos escucha, porque también te está escuchando el doctor. Ah, perfecto. Sí, sí, ahí lo estoy escuchando, Marcelo. Bien, bien. Te decía, Vane, que la aprobación de la NANMAC junto con la SAP nos ha dado la posibilidad de ahora sí confirmar y colocar la vacuna en menores de 3 años a 11 años habilitada totalmente. Si bien la fase 3 no estaba aprobada, se decidió por una emergencia sanitaria y epidemiológica empezar con la colocación en forma urgente. Bien. ¿Por qué Sinopharm y no otra vacuna? Sinopharm está estudiada, Sinopharm, en un proceso de segunda fase y la característica de esta vacuna es que tiene virus muerto. O sea, el virus que se va a aplicar en el paciente en el menor de 3 años a 11 años va a ser con virus muerto. O sea, el virus va a ingresar al organismo nuestro. El organismo lo va a conocer como extraño, por más que esté muerto y no tenga actividad, esté inactivo el virus, lo reconoce como extraño. Y una vez que hagamos la carga de anticuerpos a los 21 días, entre los 21 y 30 días ya tenemos anticuerpos, ya para defendernos de la enfermedad, cuando quiere ingresar el virus vivo, nuestro sistema inmunitario, nuestra reacción inmunitaria, no va a saber si el virus está vivo o está muerto. Lo va a reconocer como extraño y lo va a repelar, no lo va a dejar entrar. Esa es la gran ventaja de Sinopharm. De todas formas, nosotros sabemos que hay muchas dudas y muchos temores en la mamá. Nosotros somos muy pro vacuna. La SAP lo aprueba y somos pro vacuna la mayoría de los pediatras, gracias a Dios. Yo particularmente, en especial, apoyo mucho a la vacunación porque es un grupo etario en donde son portadores de la enfermedad, no manifiestan clínicamente la enfermedad y son los que más transmiten. Ellos vuelven a la casa con sus abuelos, con sus parientes diabéticos o enfermedades oncológicas y son ellos los que transmiten la enfermedad. Si bien ellos no tienen la clínica, son los principales vectores y transmisores. Gracias a Dios va a estar ocupado también ese núcleo de edad, ese vector de edad. Vane, Luciano, ya lo sumo, le hago una pequeña consulta más al doctor. ¿Tendrán prioridad, en este caso, aquellos niños con alguna enfermedad de base, no? Siempre, Marcelo, siempre. Los primeros que van a ser son los pacientitos con una comorbilidad de base, una enfermedad de base, pacientitos oncológicos, con bajos pesos, desnutridos, enfermedades diabetes o cualquier tipo de enfermedad que esté al tanto de los pediatras. Por eso, en el hospital también nos informan y nos marcan la tendencia de que los primeros niños son ellos los que tienen una comorbilidad de base o una enfermedad predisponente de base. Como lo estuvimos haciendo con la edad etaria entre los 11 y los 16 años, 17 años. Marcelo... ¿Marie, Luciano, los escucha el doctor? Sí, sí. ¿Cómo andás, Marcelo? Buen mediodía. Hola, Luciano. Buen día. Hola, Luciano. Marcelo, teniendo en cuenta que hacías mención de algunas dudas de parte de mamás, de padres, ¿cómo pensás que va a tener la vacunación? ¿Pensás que se van a notar rápidamente, que va a haber un poquito de reticencia a la hora de llevar al chico a vacunar? ¿Tendrá mucho que ver también la información que brinden ustedes, los pediatras? Seguro, Luciano, es buena la pregunta. Nosotros estamos, con lo que ya vemos, con la mamá lo que vamos sintiendo en estos momentos, las mamás están muy ansiosas por la vacunación, nos preguntan día a día. Después de lo que se habló algo ayer, ya que empezaron en los medios, las mamás ya nos están consultando, quieren anotar a los niños en forma rápida, quieren dejar de terminar con esta pesadilla que es esta pandemia, que nos ha azotado durante un año y medio, chicos. Que sepan que es como cualquier vacuna, como la de polio, la polio también es una vacuna con virus muerto, o sea que no hay posibilidad de que el bebé se enferme con una polio. Acá tampoco, porque el virus ingresa muerto, o sea, un virus que no tiene actividad, está inactivo totalmente. Lo que nuestro sistema inmunitario es reconocer el ingreso de ese virus con ese ARN y después lo desconoce para siempre. Lo desconoce tanto como vivo como muerto. Los anticuermos lo formamos como un virus muerto, o sea que no hay posibilidad de que nos enfermemos. Y después nos queda una carga inmunitaria importante para esto, para defendernos de este mal llegado o germen a nuestros mundos, a nuestras vidas, que nos ha alterado en tantas cosas, ¿no es cierto? Pero la vacuna va a ser segura, chicos, va a ser segura. Sí, sí, seguro, seguro que sí. Estamos hablando desde hace mucho tiempo y también estamos esperando desde hace mucho tiempo como mamá que llegue la vacuna para nuestros niños, sobre todo para los que son pacientes de riesgo. Marcelo, ¿es una dosis, son dos dosis? ¿Cómo es para los niños o es como para los adultos? Sí, mira, Bane, hasta ahora lo que se sabe va a ser una primera dosis, se van a dosar algunos anticuerpos, se lo va a ver con los anticuerpos, con la relación de los anticuerpos y si es necesario, se reforzará a los 21 días con una segunda dosis. Si bien la carga de anticuerpos es menor, se habla de, bueno, una vacuna para adultos es de 30 microgramos en la carga, va a ser de 10 acá, o sea que va a ser con menor carga de anticuerpos, menor carga viral, siempre con virus muertos, por supuesto, y ver la tendencia de los anticuerpos, cómo lo van formando. Ojalá que alcancemos con nuestros niños una buena carga de anticuerpos y podamos recuperar nuestra vida social, nuestra vida diaria, como era hace un año y medio, dos años atrás, y no la tortura que tuvimos que sufrir por esta pandemia que ha destruido tantas vidas, tantas familias, que nos ha tenido tan mal traer a todos, en realidad, a todos en el mundo, no acá en Mortero, sino a todos por igual. Sí, sí, seguro que sí, es muy importante, es muy importante, y como vos decías, hay que vacunarse adultos, adolescentes, niños también, bien, llegó el momento para ellos, así que cualquier consulta pueden acercarse a los pediatras que seguramente le van a contar de qué manera se va a realizar, y ya se pueden inscribir, Marcelo, ¿no es cierto? En Córdoba ya está abierta la inscripción. Sí, sí, ya está abierta la inscripción, Vane, así que los chiquitos con prioridades son los con enfermedades previas que se vayan anotando, pero se anoten todos ya, que se anoten todos, los estudios que han hecho también Estados Unidos e Inglaterra no dan efectos colaterales graves, solo como cualquier colocación de vacuna, vos sos mamá, Vane, sabemos cuando le ponemos la quíntuple o la de la gripe, también hacen fiebre y dolor del bracito, están dos días con llanto, irritable, lo mismo va a ser ahora porque es un reconocimiento de un anticuerpo, o sea que nuestro organismo se va a enojar con lo que le ponemos nosotros, va a generar anticuerpo y lo puede tener con algún efecto colateral, una fiebre, un dolor en el sitio de inyección, igual que cualquier vacuna que conocemos naturalmente. Las vacunas tampoco no son un invento para que nuestros hijos salgan con una deformidad o lo que sea, las vacunas son en pro para protegernos a nuestros hijos, para protegernos a nosotros y que tengamos un futuro mejor todo, un futuro más alegre, volver a sonreír todo, volver a estar todos juntos, la familia, los amigos, volver a las canchas, volver a los clubes, por favor basta de estos encierros eternos que nos han hecho tanto daño. Sí, 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 sobre todo la seguridad, como vos decías, que nuestros niños también estén protegidos y sobre todo los niños que son pacientes de riesgo, como en mi caso, yo estoy esperando ansiosamente que lleven la vacuna para Mateito, así que ahí estamos, preparadísimos para que ojalá todo llegue en esta semana, el 12 de octubre comienzan a vacunar en Córdoba, ojalá que Morteros llegue también en esos días y podamos empezar con esa vacunación. Gracias Marcelo. Ojalá que sea, Vane de todo corazón, que el Matu se reciba la vacuna que le corresponde a él más que a cualquier chico, él tiene prioridades como todos los niños en este caso, así que te mando un beso grande a vos, a Matu, y un beso para ustedes, Luciano. Gracias por todo y siempre atento con ustedes para lo que necesiten. Como siempre, muchas gracias Marcelo. Gracias Marcelo Fasano y también gracias Marcelo Asís por estar allí. Gracias, gracias a los dos. Muchas gracias, muchas gracias. Muy amable, muy amable. Cristian también desde el móvil, los chicos trabajando desde muy temprano, la verdad que es muy importante, es muy importante esto, lo dijo el doctor, hay que vacunarse, ya dio las indicaciones, será una primera dosis, puede darle un poquito de fiebre, pero como toda vacuna, lo decía el doctor Fasano, la importancia de la vacunación. Ya lo hemos tenido en cuanto a conceptos al doctor, pero obviamente, bueno, cada niño tiene su médico de cabecera y la mamá seguramente se puede sacar todas las dudas del caso, pero bueno, es parte de la tendencia que esperábamos, más allá, insistimos, de algún análisis que hizo, creo que correctamente con buen tino el área de pediatría a nivel nacional y los especialistas, bueno, ya se da entonces por descontado el avance de la vacunación en esta frangetaria de 3 a 11 años. Claro, lo que decía el doctor Fasano era que al principio, como salió a nivel nacional, los medios de comunicación ya estaban hablando de la vacunación, pero desde la asociación de pediatría, los mismos pediatras todavía no tenían ninguna información y él ha nombrado una carta, la tenemos a la carta solo para reseñar que es oficial. Sí, sería bueno mostrarlo. Claro, es una carta donde allí está, avala la reunión que se tuvo el día 4 de octubre para hablar de esta vacunación y para que todos quede de manera oficial y avalado por la Sociedad de Pediatría. Claro, la Sociedad Argentina de Pediatría fue uno de los entes importantes que dio el aval justamente como para que se continúe con la vacunación y allí teníamos también el testimonio de Marcelo Fasano. Bien, veremos qué pasará, la próxima semana comenzará en Córdoba, veremos si Morteros también llegaría en ese momento. Estaremos atentos seguramente a la información. Vamos a hablar ahora de Santa Fe y también de una linda, linda exposición y presentación que se ha hecho, muy interesante. Sí, porque tiene que ver con la salud y porque el gobierno de la provincia de Santa Fe ayer estuvo presentando lo que es el primer lote de aceite de cannabis medicinal elaborado por el Laboratorio Industrial Farmacéutico, que es propiedad del Estado Provincial, es por eso de la importancia para aquellas personas que sufren de epilepsia refractaria, aquellos padres que están buscando, la verdad que con mucha importancia este tipo de acceso si se quiere un poco más fácil a lo que es el aceite de cannabis medicinal a través de un órgano del Estado, por eso estuvieron presentes el gobernador Omar Perotti y la Ministra de Salud. Sonia Martorano, que esto es reseñado. El primero de mayo, cuando abrimos las sesiones en la legislatura provincial, lo dije públicamente que nos íbamos a comprometer a tener la posibilidad de producirlo aquí, en nuestro laboratorio, porque desde tiempos anteriores, los meses anteriores de pandemia, habíamos comenzado a hablar sobre esta posibilidad y sobre este desafío. Y sin duda que fue un desafío, porque es la primera vez que un laboratorio oficial lo produce, con lo que eso significa, generar un proceso de importación que no se había hecho nunca. El agradecimiento a la gente de la aduana, a la doctora Traverso, por comprender cada una de las explicaciones y la rigurosidad técnica detrás del procedimiento de importación para ser validado, para que llegue esa materia prima aquí, donde confiamos plenamente en la capacidad de nuestros profesionales, trabajadores del LIF, en que en la combinación, como Sonia explicaba, con la Facultad de Bioquímica, con nuestra Universidad Nacional del Litoral, le iban a poner la mayor rigurosidad profesional y técnica necesaria, desde dónde abordar este paso y de dónde sostener este paso con la certeza que queremos tener en la provisión de este medicamento. Los convenios con el Hospital Gutiérrez, los que seguiremos realizando detrás de cada uno de los estudios, sin duda tiene que seguir el mismo camino. El de rigor técnico y en la posibilidad de evaluar las ampliaciones a otras patologías cuando tengamos esa evidencia. Este es un gran trabajo que ha realizado este enorme equipo que vemos acá, forma parte de los trabajadores y trabajadoras de este laboratorio industrial farmacéutico de la provincia de Santa Fe, que con orgullo decimos hoy que es el primer laboratorio público que hace esta presentación de aceite de cannabis medicinal. Hoy es un día de alegría. Lo primero que quiero decir es que celebro que el Estado esté presente y esté haciendo lo que está haciendo hoy, en el día de hoy. Es una esperanza, es una puerta que se abre para muchos papás y mamás de hijos con este problema, con esta patología que es la epilepsia refractaria. Realmente, solamente lo pueden vivenciar realmente los papás y las mamás de estos niños y aquellos profesionales que se comprometen con esta problemática. Es un inicio. Es cierto que a no todos los niños y niñas y adultos con esta patología, el cannabidiol les resulta efectivo. Eso también hay que decirlo, pero es un avance importantísimo que el Estado y que Santa Fe y que localmente podamos en corto tiempo poder acceder a esta medicación. La importancia de la primera producción, digamos, a nivel provincial, a nivel estatal, a nivel público del aceite de cannabis medicinal y también ya instando el gobierno de la provincia de Santa Fe al Ministerio de Producción y al INTA para sustituir las importaciones y ya comenzar con la producción de materia prima propiamente como para abastecer al laboratorio que depende del Estado de la provincia de Santa Fe y seguir generando esto tan importante como lo decía uno de los padres. Claro, exactamente. Para el final es nada más que escucharlo y decir que es un puntapié inicial, es lo primero. Pero de aquí en adelante todo lo mejor para aquellas mamás, para aquellos papás que tienen hijos con epilepsia refractaria y necesitan urgentemente este medicamento. Así que la verdad que una noticia excelente, primer lote de cannabis medicinal en Santa Fe. Una iniciativa seguramente a copiar porque se copian las cosas buenas por parte de otros estados provinciales. Sí, ojalá que sí. Como para que se siga avanzando en este tema tan importante. Hacemos la pausa, la segunda, tenemos más información todavía. Ya venimos. En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, cien libras de piel y hueso, cuarenta kilos de salsa, y en la cara dos soles, que sin palabras hablan. Que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca y bailar y bailar y bailar y tomar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera. Remodelación y puesta en valor del gimnasio. Daniel Turelli, del Club Tiro Federal y Deportivo Morteros. Con una inversión aproximada de cuatro millones de pesos, realizamos un gran cambio y renovación en la estética general del espacio, que se visualiza en un año de trabajo, esfuerzo y pasión. Un gimnasio de 750 metros cuadrados, ícono del club, por su amplia trayectoria en gimnastas de trascendencia regional, provincial y nacional. Club y Mutual Tiro Federal, junto a la Subcomisión de Gimnasia Artística y cada socio que nos acompaña, hicimos de este imponente gimnasio uno de los mejores del país. ¡Gracias! Cada día nos proponemos el mismo desafío. Lograr que tus proyectos se concreten. Brindando todas las alternativas. Ofreciendo un equipo de trabajo comprometido. Llegando a cada rincón del país con el servicio de transporte, corralón, ferretería y empresa constructora. Pensamos, planificamos y construimos. Porque tenemos más de 40 años de experiencia. Y seguimos creciendo gracias a la confianza de nuestros clientes. Pachiela. Sociedad Anónima. Una empresa proveedora de proyectos. Avanzamos en la modernización del alumbrado público. Ya se encuentran instaladas las nuevas luces LED en sectores de las calles Italia, Alberdi, 9 de Julio, Libertador, De Anfunes, Olmos, Juan Bejusto, Cabral, Sarmiento, Pellegrini, Moreno, Maipú y Dorrego. Con el apoyo de COP Morteros, realizamos las dos primeras etapas de esta obra que permite brindar mayor seguridad a los vecinos, menor consumo de energía, mayor iluminación y cuidado del medio ambiente. Seguimos avanzando juntos. Municipalidad de Morteros. Córdoba comienza a vacunar sin turno a niños, niñas y adolescentes de 12 a 17 años que presenten comorbilidad o discapacidad. Para recibir la primera dosis, deberán presentarse con su DNI y el certificado correspondiente. En Capital, la vacunación se realizará en el comedor universitario, en el autobac del comedor y en el pabezón argentina, mientras que en el interior continúa como habitualmente se realiza en el vacunatorio de cada localidad. La salida de la pandemia es la vacuna. Vacunate. Complicado son. No, no, muy complicado. Sí, muy complicado. La verdad que es muy difícil. Muy, muy. El Playoff no lo compartía. Porque, ¿qué va a pasar? Te estoy escuchando atentamente. Yo tengo memoria. Sí, un programa como... No, por eso yo no lo comparto en el sentido... Hoy Hernán Filippi, nosotros que estamos sexto, es muy difícil de alcanzar. ¿Vos no estás de acuerdo con este sistema? No, nunca estuve de acuerdo. Entonces, si salís campeón, le entregás el número uno. No, porque... Porque a él también lo percutó alguna vez. No lo comparto, pero en este momento me viene bárbaro. Está bien. A eso quería llegar. Muy bien. Lunes, martes y viernes, desde las 13, todo el deporte. En la actualidad, son cada vez más los dispositivos conectados a la señal de Wi-Fi en el hogar. Nos comunicamos, trabajamos, estudiamos y nos entretenemos, muchas veces al mismo tiempo. Por lo cual, es muy importante considerar la utilización de una herramienta de extensión, como por ejemplo, un dispositivo mesh, que amplifica y potencia la señal de Wi-Fi en tu casa, para así aprovechar los megas al máximo. Consultá en los comercios de morteros, los dispositivos disponibles y las opciones para cada hogar. COOP Morteros. Estamos con vos. Último bloque de Noticiero Regional Cooperativo. La temperatura está ahora a 22 grados, la humedad a 37%. Churita, mi buena moza, balanceando la pollera. Último bloque de Noticiero, es con información deportiva, pero también tiene que ver mucho con este mes de octubre. Exactamente, el mes de octubre, octubre rosa, donde hay muchas actividades. Y también el deporte se pliega a lo que es esta campaña de concientización. La Agencia Córdoba Deportes, bueno, viene ejerciendo, ha ejercido ya en los últimos días, durante el fin de semana, en lo que viene, muchas actividades. Allí estamos viendo el Master Class que realizó justamente la Agencia Córdoba Deportes, como parte de las acciones, esta Master Class y una escalada a la palestra del Kempes. Esto fue entre viernes, sábado y domingo. Estuvo presente la Ministra de la Mujer, Claudia Martínez, junto al presidente de la Agencia Córdoba Deportes, el Pichi Campana, entregando la bandera del Córdoba Rosa a las integrantes de la Fundación Guapas, que, bueno, estuvieron presentes y, más allá de este emotivo momento, ellas escalaron y desplegaron la misma bandera en la palestra más alta de la Argentina, que está allí en el Polo Deportivo Kempes. Vemos el acto oficial, siempre con el objetivo de concientizar para la detección temprana del cáncer de mamas. El Polo Deportivo Kempes se tiñó de rosa, sigue, bueno, como muchos organismos a nivel oficial, allí vemos una de las actividades. Recordemos que estamos hablando de más de 400 actividades en agenda que tiene el Gobierno de la provincia de Córdoba, ya sea en el ámbito cultural, artístico, deportivo, educativo, en toda la provincia, insistimos, con el fin de seguir trabajando en la concientización, el mayor acceso a los controles y tratamientos y el acompañamiento para las mujeres que atraviesan esta enfermedad. El deporte también de la mano con la concientización en este octubre rosa, en el mes de la concientización en torno a lo que es el cáncer de mamas. Muy importante, por supuesto, vamos a estar hablando durante todos estos días de lo que es la prevención, la concientización y también visibilizar historias de vida, mujeres que lo han superado y que pueden contar su historia. También es muy emocionante también conocer de qué manera pueden transitar todo este camino, siempre acompañados, por supuesto. Y acercarse con los profesionales de cabecera, agudizar los controles, estar atentas a las señales, bueno, algunas de las cuestiones que venimos hablando y que seguiremos charlando aquí en Noticiero Nacional Cooperativo. Bien, ya llegamos al final, 13 horas. Antes de decirle que hoy por la tarde va a estar aquí, en la ciudad de Morteros, el gobernador Juan Eschiaretti junto al vicegobernador Manuel Calvo y luego irá a Brinkman. Exactamente, estará con actividad en Brinkman, también otros funcionarios a nivel provincial y se hablaba también de la llegada a Brinkman del vicegobernador Manuel Calvo, firmando un convenio en materia de telecomunicaciones también, así que bueno, será parte de la cobertura que va a hacer el canal. Claro que sí, mañana todo lo que pasará lo tendremos aquí, por supuesto. ¿Nos despedimos? Cómo no. Queremos saber cómo está el tiempo. Bien, hoy miércoles una máxima de 25 grados, mañana jueves una mínima de 10, una máxima de 23 con cielo totalmente despejado. Para el viernes, cielo algo nublado, una mínima de 12 grados, una máxima de 24. Bueno, muy bien, se ve la acción del viento sur, ¿no? Para las próximas jornadas, tal cual lo está marcando el exendido. Exactamente. Nosotros nos despedimos como siempre mañana a las 12 en vivo por Canal 50. Se quedan porque llega El Poder de los Grandes. Hasta mañana, que anden bien. Chao. ¿Cómo contar tus plegarias, rafa de pincel y luna? Tus dibujos son un río que va llevando la espuma. Andas pintando recuerdos en paredes del olvido. Tu sonrisa es uva negra, se va convirtiendo en vino. No.